El circuito de Madrid de profesionales visitó el club de golf Lomas Bosque para cumplir con la novena prueba de su calendario. Más de 80 jugadores ponían su bola en juego sobre el recorrido de Villaviciosa de Odón, aunque finalmente cuatro de ellos no lograron completar los 18 hoyos. Sí lo hicieron los nueve amateur invitados a la prueba y de los cuales tres finalizaron en el top 10. El mejor de los golfistas aficionados fue Klaus Gunther, buen conocedor del campo como demostró con su segundo puesto en la clasificación. Un resultado que sin embargo, nada pudo hacer contra los 65 golpes que firmaba Guillermo Aparicio, que celebraba su primer título en el circuito. Bueno Guillermo, muchísimas felicidades, vaya vueltón para estrenar temporada, estrenar palmares este año. 65 golpes en este campo de Lomas Bosque, que hombre, siempre está en perfecto estado, pero siempre es muy exigente. Pues la verdad que sí, la verdad que hoy ha salido todo. Cuando tenía que salir, ha salido. He jugado bastante sólido, no he fallado muchas calles, he estado los greeners que he fallado y aprocha y pad, o sea que bastante bien. Y en cuanto al campo, espectacular. Siempre nos tratan de maravilla. Calles perfectas, greener ruedas muy bien. Los bánkers, bueno, los bánkers no hablamos. Bueno, ya ha salido bastante acertado en el hoyo 1, un hoyo que siempre es complicado porque, bueno, se queda de atasco y siempre nos saca un pelín de juego justamente al comienzo de la vuelta. Y a partir de ahí, los nueve hoyos aparentemente más complicados del campo y se han dado muy bien. Pues la verdad que en el 1 sí, hemos arrancado ya con Verdi, he pegado un hibrito de salida, me he confundido, he pegado un hierro 7 muy malo y de tercera matoca pega hierro 6. He pegado bastante buen terito, lo he dejado un metro y medio a cuesta abajo y para dentro. Y de ahí luego he hecho Wigel al 7, ahí me he puesto 3 menos y luego la segunda vuelta, pues eso, con opciones de Verdi y 4 Verdis han caído para la segunda vuelta. Bastante bien, bastante contento. Oye, Guillermo, ¿en algún momento dado que has visto ya en ganador, ibas llevando la cuenta? Intento no llevarlo, porque las últimas veces que me he puesto bajo par es, me puede el ansia o llevo muchos años jugando en el circuito de Madrid, alguna vez he rozado el primer puesto, queda algún segundito, algún top 5, bastante bien. Y hoy la verdad que bastante tranquilo. Sí es cierto que debo decir que tengo un peque en casa, recién nacido, con dos mesecitos, que evidentemente sonaría mal si no se lo dedicara, y me va a venir bastante bien para Dodotis, que están muy caros. Ya sabes lo que dicen, que los niños siempre vienen con un pan debajo del brazo, en este caso con un trofeito, ¿no? Me ha venido muy bien. Si es por eso, me pongo a tener hijos más y gritos. Bueno, Guille, ahora ya con este estatus de campeón, esta nueva temporada, que ya hacía tiempo, que no te veíamos en lo más alto de la tabla, ¿qué planes tienes? Hombre, pues los planes que tengo ahora, lo que es tema de entrenar, ya como te he comentado, lo del peque y lo de las horas de entrenamiento ya poquita. Entonces me dedico a trabajar un poquillo, pasar el más tiempo que pueda con el peque y con mi chica. Y en cuanto a, bueno, me sigue divirtiendo jugar el circuito Madrid y no intentaré jugar más, se me sale de presupuesto. La próxima cita del circuito será el Campeonato de Madrid de dobles, que se disputará en el Centro Nacional de Golfo.